Voy por el camino de luz en la vida Y voy caminando con la medicina Voy por el camino de luz en la vida Y voy caminando con la medicina Voy por el camino de luz en la vida Y voy caminando con la medicina Voy por el camino de luz en la vida Y voy caminando con la medicina Hei ana, 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 hei ana Gracias.